INTIROCA Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido a Inti Roca Bueno, nos encantaría escucharte cuál es tu experiencia porque vos adquiriste una cabaña, ¿no? A través de Inti Roca ¿Cómo te fue? ¿Cómo te estás yendo? ¿Se han cumplido tus sueños por esta experiencia? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que es una experiencia maravillosa es algo que no se puede a veces describir porque pareciera que uno estuviera de vacaciones todo el año tanto invierno como verano aparte del estrés que uno viene de su trabajo llega y se relaja ver la madera convivir con la naturaleza la verdad que es algo espectacular a mí una de las cosas que más disfruto son los días de lluvia me encanta estar en la galería escuchar el ruido, el sonido de la lluvia, me encanta en invierno es muy cálida en verano es fresca yo puedo dar testimonio, puedo dar fe que recién hubo gente que visitó mi casa y tocaba los troncos que todo el día le estuvo dando el sol y están fríos del lado de adentro la mano de obra es bárbara la verdad que son gente muy capacitada, muy buena y lo que más rescato es lo humano son gente muy humana a mí me han dado mucha ayuda me han ayudado mucho cada vez que tengo una dificultad me dicen Jorge, quédate tranquilo no te estresé tomalo con calma que va todo bien así que y la materia prima es de primer nivel así que yo lo recomiendo y espero que mucha gente pueda cumplir su sueño y tener su cabañita y vivir de vacaciones todo el año así que chao, un beso muchas gracias y y y y y Gracias.